Mi nombre es Juan Rodrigo Sánchez, soy egresado de la UNAM. Estamos haciendo un video de cómo trasladar un paciente con la técnica de movimiento en bloque de su cama al reposete. Para ello necesitamos una sábana que sea lo suficientemente resistente para poder cargar al paciente y requerimos dos personas para esta técnica. Roberto, te vamos a cambiar de tu cama al reposete. Necesitamos, por favor, que nos ayudes un poco. Vamos a retirar tu almohada. Levanta, por favor, tu cabeza. Bájala. Eso es. Vamos a sujetar las esquinas de nuestra sábana de esta forma, una y la otra, ¿ok? Las vamos a enrollar para hasta tenerlas lo más pegada al cuerpo de nuestro paciente. Muy bien. Y vamos a estar en sincronía con la persona que nos va a ayudar a cambiarlo de lugar. Entonces, a la cuenta de tres vamos a pasarlo al reposete. Pero primero vamos a pegar el reposete lo más cercano hacia la cama. De esta forma. Y vamos a hacer dos movimientos. El primero es levantarlo y ponerlo lo más cerca a la orilla de la cama. Y el siguiente movimiento va a ser pasarlo ya al reposete. Contamos a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Lo pasamos a la orilla de la cama. Y en el siguiente movimiento lo vamos a pasar al reposete. Uno, dos, tres. Muy bien. Una vez pasando a nuestro paciente, vamos a ponerlo lo más cómodo posible. Le ponemos una almohada. Y enderezamos el reposete. Roberto, ¿estás bien? ¿Quedó bien? Perfecto. Y acomodamos la sábana para que él esté lo más cómodo posible. ¡Gracias! Gracias por ver el video.